Este mapa, en este mapa hemos tenido un par de Victoria's Shilling, diablo, o sea... O sea, guarda una tripión. Se ve un cabrano, ¿verdad? Ya. Ya se lo está trineando en Twitch, eh, el juego. Ah, nice, se puede trinear. Desde que él cogió fiebre, lo está trineando. ¿Cómo? Estaba jugando a Monster Hunter, ahorita. Sí. ¿Cuándo tú vas a jugar de nuevo? Voy a ir para ver. Ah, chale. Toma, ¿qué vas a hacer de esto? Diablo. Ya tengo B. Zona C capturada. Ya bien. Yo estoy dependiendo. Yo estoy en C, güey. Yo estoy en C, güey. Yo estoy en C. Hey. No, hay uno detrás de mí. En A. Y lo acabo de matar. Nice. Y me acabaron de matarlo ahí. Por ahí viene a entrar uno. Y mi granada lo matará. ¡Ay, carajo! Hay un millón de gente ahí. ¡Mátalo, papo! Sí. Me abrimiento. No era el mejor cobre, exuberante. Un par de titanes. Yo la tumbo. La hardware la tumba bien rápido, loco. Está bien, pero yo tenía tres personas. Espérate, espérate. Muérate, Wilbur. No seas perdido. No veo, un carajo. Carajo, salte del medio. Por ahí viene otro que está volando el cabrón. Papo, todavía tiene un tipo. Ay, qué cabrón. ¿Tiene B? ¡Aaah! ¡Aaah! Zona B capturó. Zona Advantage es nuevo. No, no están cogiendo C. No, no están cogiendo C. Voy para C. Dale, tiene B. Zona C. ¿Quieres venir para acá? ¡Aaah! Toma, cabrón. Tú a mí, sniper, no me vas a quitar. Pendejo. ¿Quién quiere coger esta zona? ¡Ay! ¡Ah! La B. Hay tantos por aquí por B. ¡Maldito sea los que se pasan volando! ¡Maldito sea los que se pasan volando! ¡Aaah! ¡Toma! Hay unos nerfeando por acá abajo. Sí, yo le pego un hercho. ¡Carajo! Una clase de puño. Sí. ¿Qué va, baby? Hay gente por ahí. ¡Hipa! Salgo por ahí. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese diablo? Usted me queda bien lejos, loco. Vamos a tratar de alimentarme por aquí. ¡Mierda, fallé! ¡Aaah! Ok, matame. Ok. ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh, cabrón! ¡Ah, pues Charlie Khan la mató! ¡Oh, Frederick Frinky! Frederick Frinky. Frederick Frinky. ¡Oh, Frederick! ¡Oh, Frederick! ¡Es heavy, nice! ¡Sí, es heavy! ¡Ay, este es cabrón que se la pasa volando! ¡Me odio, cabrón que se la pasa volando! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Loco, el Hunter me mató y se sube la vida, en serio! ¡Si juega, se sube la vida! ¡No, no, no! ¡Me dio un puño y ya! Hay un guante que hace eso. ¿Ah, sí? Sí. ¡Tú no me vas a ganar con tu super, estúpido! ¡Voy pa, voy pa! ¡Ah, suéltale a los lobos estos cabrón! ¡Ah, me cogió el que estaba snapeando! ¡Cindy, a tu mano derecha hay un cabrón que está snapeando! ¡Cindy, a tu mano derecha hay un cabrón que está snapeando! ¡Ja, ja, ja! ¡Queguí ya! ¡Estaba! ¡Zomé, captura! ¡Estás en control! ¡Showales lo que eso significa! ¿Ahora lo ves? ¡Ahora no lo ves! ¡Cabrón este volando como un Saiyajin, coño! ¡Ay, cabrón este! ¡Toma, pendejo! ¡Donde carajo cogió ese cabrón! ¡Los los lobos resten! ¡Toma, cabrón! ¡En tu cara! ¡Uff! ¡Y me jodieron a mí! ¡Períente, cabrón! ¡No, yo ya morí! ¡Yo sabía! ¡Cojan aire, cojan aire, cojan aire! ¡Toma, cabrón! ¡Carly, papá! ¡Estoy en...! ¡En A! ¡En A! ¡En A! ¡En A! ¡Voy pa! ¡Oscreen, ca! ¡Ven a ahí! ¡No! ¡Joder! ¡Eso es un cabrón! ¡No quiere subir! ¡Sube! Daybreak, en nombre de nosotros. Ok, sí, está aquí conmigo. Aquí con Cindy. Ah, pero tenemos razón. Let the wolves rest. Toma! It's over. Fíjense. Zone C captured. ¡Tengan a todos! Los bellos. ¿Dónde tú vienes, cabrón? ¡Cogieron B! ¡Toma! Tenías Heavy. Nice. Ahí ganamos. Ahí. Oye, gracias. Hicimos cinco victorias. Ah, duro. Yo tengo tres, pero... Yo tengo cinco, yo tengo más de cinco ya. Eh, ye, ye, tú, yao, guapendejo. Te maté y te fuiste para aquí, eh.